Y la duda que me queda es de la manera que se expresa José Paolo Guerrero cuando habla del vaso. Bueno, no utiliza el término taza, pero eso es lo menos relevante. Pero él habla que en esa taza, sin lavar, le sirvieron. Yo lo que no sé si la traducción o lo que él dice es, me habrían servido o me sirvieron. Entonces, a mí eso me genera una duda tremenda. Claramente dice, él dice, me sirvieron, claramente. Por eso digo, es en portugués. Yo no falo portugués. Tú falas portugués. Es un tema importante lo que dice Carlos. Es un tema muy importante. Mira, hay cosas tan infantiles y que no se puede tapar, ¿no? Hay cosas tan infantiles. ¿A quién le van a servir una taza que contiene coca o cualquier derivado de la coca? En esa misma taza le van a servir. Le van a servir un mate. Le van a servir en esa misma taza sucia. ¿A dónde? Ha tomado en una chingana. ¿En algún momento no te invitaron algo que tú no te serviste? No, no. En un momentito. En un momento de tu vida. Un momentito. Cuando yo tomo alguna cosa, yo no tomo en una chingana. No, no, no. Yo voy a un sitio. Pero él está hablando de una chingana. Pero él está hablando de una chingana. ¿Qué? En un momento ha dicho chingana. Él dice lo siguiente, ¿no? Él dice, a mí me sirvieron en una taza que contiene. Estaba sucia. ¿En una chingana? Eso, ¿en una chingana te pueden servir? ¿En un sitio de primeras? ¿Tú crees que te van a servir en una taza sucia? Está bien, está bien. Tú estás hablando de chingana. Claro, te estoy hablando de chingana porque una chingana. Tú no habías llamado chingana, tío. Tienes que ser más cuidadoso en hablar. No, cuidadoso. Lógico, tú acabas de decir que... Tú debes ser más cuidadoso en defenderte. No, 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 no. Tú estás hablando de chingana. Tú dices que Paolo ha dicho chingana. ¿En qué momento ha dicho Paolo chingana? Yo digo, en una chingana... No, yo no estoy diciendo que... Acaba de decir, pregúntale a Carlos. Yo digo, yo digo, yo... Ah, eso sí es una cosa. Félix Tito Navarro y Pereira, de los Condes de Navarro y los Marqueses de Perca. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Yo no hablo con jueces. Ajá. Entonces, él dice que sirvieron en una taza que estaba sucia. Que no la habían lavado, dice. Claro, que no estaba sucia porque no la habían lavado, güey. Claro. Ahora, eh... Entonces, ¿qué sucede? Él está reconociendo que en cualquier sitio le han servido ese líquido que él ha tomado. Ahora, quiero que repitan, por favor, esa parte porque... Bueno. Esa es la que precisamente a mí me generan unas dudas. Tienes las dudas, Carlos Alberto. Yo también tengo las dudas porque, bueno, como hablas tú, dices tú, Carlos, no falamos portugués. Yo sí lo voy a decir. No sé si tú no hablas con jueces o no, Tito. Yo siempre hablo con jueces. No, no, no. Yo siempre hablo con jueces. Déjame terminar, ya tú hablaste. No, para eso. Déjame hablar. Déjame hablar. No, tú hablaste, pues. Cuando tú me dices... No, no, no. Cuando tú me dices... Yo hablo con jueces. Yo hablo con jueces. Porque tú hablas. Yo hablo con jueces. No, tú hablas con jueces. Tú hablas con jueces. Tú hablas con jueces. Yo no hablo con jueces. Bueno, no hablo con jueces. Los dos son con jueces. Tú hablas con jueces. Tú hablas con jueces. A ver, a ver. Tú hablaste, perdónme el calor. Él dijo con jueces. Yo no sé si tú hablas o no con jueces. Yo no hablé en ningún momento. ¿Cuál es el tema? ¿El tema somos nosotros? No. ¿No? Entonces, ¿dónde está en que nosotros nos adjetivamos? No, no. Uno defiende su posición, ¿ok? Como mejor le parece. Y con todos los argumentos que debe escribir, ¿ok? El resto son tonterías. Entonces, defendámonos, escúcheme, los dos, entonces defendámonos con argumentos. Cada uno pone su punto de vista. Yo, ¿por qué tú pones tu punto? Yo no digo. No, 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 perdón, perdón. Pero si acá hablamos correctamente, nos vamos a entender. Pero si empezamos con que yo voy a decir con judeces, que esto, que el otro... Ya el término está demasiado repetido. Ahí estamos, ahí estamos demasiado repetidos. Ahora, escúchame, acá en este programa y en los programas en los que yo me he cultivado como periodista y que mi alma, Máteres Campeonísimo, siempre se ha discutido. Y siempre se puede discutir sobre lo que dice el otro. No es que ese es tu punto de vista y yo puedo estar en contra de tu punto de vista. Y no hay ningún problema. Seguro. ¿Ok? Y así tenemos que llevar adelante el programa. Por lo menos, ahora, si existe algunos pensamientos sobre una cosa u otra, están para exponerlas. Y listo, se acabó el jabón. ¿Qué dijo Paolo Guerrero? No. No.